El defensa mexicano Osvaldo Alaniz se convirtió en nuevo jugador del equipo Real Oviedo de la segunda división de España luego de aprobar los exámenes médicos. Por su parte, el conjunto propiedad del mexicano Carlos Slim le dio la bienvenida al zaguero luego de aprobar los exámenes médicos, por lo que será presentado este miércoles. Alaniz llegó a Europa para jugar con el Getafe, equipo que sin embargo rescindió su contrato al considerar que no era lo que buscaba, Notimex. Gracias por ver el video.